Buenas noches muchachos, muchachos, ¿cómo están todos y todos? Qué alegría estar de nuevo acá en Mérida con ustedes, una nueva oportunidad para nosotros de compartir la música, muchas gracias por traernos. Qué bien, qué bien. Deseamos que esta noche se la pasen de poca madre, muchachos, que canten y que echen mucha desmadre. Deseamos también que todos sus dolores, todas sus preocupaciones, todas sus angustias, todos sus enojos se disuelvan en el sudor que vamos a tirar bailando. Así que si no disponen otra cosa, llegó el Café Tacuba para que todo el mundo le meta el tacolazo como se debe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!